Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. En el hospital Padre Fantino de Montecristi, una mujer conocida únicamente como Dominga protagonizó un violento ataque contra un joven empleado del Servicio Nacional de Salud, Senasa. Según se ha informado, el empleado, identificado como Otoniel Rojas, había salido a desayunar y, al regresar, estaba llenando un formulario para un usuario del sistema perteneciente a este servicio. En ese momento, fue cuando la fémina en mención lo abordó, agrediendo al servidor público de manera violenta y desmedida, sin mediar palabra. Hasta la fecha, se desconoce si Dominga, quien trabaja como seguridad en el centro de salud, tiene afiliación con alguna institución militar o policial, o si realiza sus labores como una ciudadana civil. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan resolver este conflicto, así como determinar las medidas respectivas por los daños hacia este individuo. Por otro lado, han reportado un accidente automovilístico reciente, el cual se originó en la calle principal de Villa Orilla en dirección norte-sur, en el momento en que dos motocicletas colisionaron, y el conductor de una de ellas optó por escapar del lugar con el fin de salir ileso de cualquier responsabilidad, mientras que el otro resultó con heridas comprometedoras. El herido responde al hombre de Claudio Santana Rincón, quien se desempeña como cocinero en el Hotel Cogmarena, y sufrió una herida profunda en una de sus rodillas como resultado del choque, lo que lamentablemente le impedirá llevar a cabo sus funciones laborales con normalidad durante cierto tiempo. Las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para identificar, y localizar al conductor que se dio a la fuga, mientras que la comunidad espera que se haga justicia en este caso, y oran por la pronta recuperación de Claudio, con el favor de Dios.